Muy buenos días, bien, pues, lluvias muy abundantes ocurren en varias regiones en el país, con encharcamientos e inundaciones en diversas ciudades. En este amanecer de miércoles, una extensa zona de nublados y lluvias cubren los estados del occidente. Las lluvias más abundantes se registran en los municipios de Costa Alegre, en Jalisco, y en la zona centro y costa de Nayarit. Por supuesto, hay otras zonas con lluvias intensas como Veracruz, Chiapas, región Huasteca, Estado del Centro y Pacífico Sur. Esto lo favorece canales de baja presión asociado a la onda tropical número ocho, que avanza muy lento en mares, costas y valles de Guerrero, Estado de México, y zona occidental de Michoacán. Otra onda tropical viene en el Caribe, acercándose a la península de Yucatán y países centroamericanos. En cuanto a ciclones, surge una perturbación tropical frente a la Florida y Béril. Se resiste a disiparse como ciclón post-tropical. Sigue amenazando con inundaciones súbitas y posibles tornados, sobre todo en Indiana y Michigan. Otra zona con posibles tornados es el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en la región de Bahía de Bandera, ya lo comentaba Javier, amaneció nublado y lluvioso. Varias estaciones meteorológicas registran lluvias muy ligeras, destaca Ixtapa, con 4.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, esto hasta las 7 de la mañana. Joyas 1.6, Boca de Tomatlan 2.4, Tecnológico de Bahía de Banderas 2, San Sebastián del Oeste 13.5, El Tuito 15.4 y Quismala 28. Aquí dominarán los cielos predominantemente nublados, tal vez mezclados con algunos ratos de sol, ya sea posterior al mediodía. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias intermitentes. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30. La mínima fue de 23 grados en zonas periféricas, 25 grados en centros urbanos.